¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí me tenéis un día más en la beta, esta vez para traeros un gameplay del Cazador Bestia. Veremos tanto una mazmorra como una BG y empezamos como en los otros vídeos previos con una mazmorra. En este caso ha tocado el turno a las cámaras de valor, que como algunos me habéis comentado, efectivamente es el salón de clase de los guerreros. Un poquito modificado, aquí podemos ver otras zonas y tal, pero básicamente es el salón de clase de guerrero. En cuanto al Cazador Bestia, está bastante bien de daño, un poquito por debajo quizás del Cazador Puntería, pero está muy bien, a efectos también de leveo y todo eso es bastante mejor de llevar quizás que el Cazador Puntería. En la rotación no tiene ningún misterio, ya comentamos, mantener la bestia temible a CD, el matar, la cólera a las bestias, después también tenemos un CD largo que es el aspecto de lo salvaje. Yo aquí como talento he elegido la tromba y el disparo de quimera, por lo tanto también los intento tener a CD, porque el disparo de quimera también me va a facilitar enfoque y todo esto. Y ya siempre que nos sobre cosas que hacer, que no tengamos que pulsar ninguna de estas habilidades, pues utilizaremos el disparo de cobra, viendo que no gastemos tampoco demasiado enfoque, que nos puede interferir negativamente en el desarrollo de nuestra rotación básica, de los matar y la bestia temible, que serán los principales instrumentos de daño. También en cuanto al DPS, fijaros, pero yo creo que el Recon quizás en algunas situaciones todavía no coge bien el daño sobre todo de la bestia temible y todo esto. Sí, en teoría yo tengo puesto que me incluya todo tipo de daños, pero no sé hasta qué punto lo termina de recoger. Me da la sensación de que quizás no lo recoge del todo bien, porque yo en el leveo y todo esto me da la sensación muchas veces que sí que estoy haciendo más DPS que quizás el puntería, pero bueno, quizás también sea cuando utilizas todos tus CDs, quizás sea un poquito más exponencial el daño que se genera, que sea un pico más fuerte DPS de lo que quizás hace el puntería, aunque el puntería también con el piercing shot hace muchísimo daño puntualmente. Y bueno, mientras que estamos viendo aquí esta mazmorra, os quería comentar una cosa que he estado escuchando hoy en algún otro vídeo, en concreto lo he escuchado en un vídeo de habla inglesa de Asmongold, no sé si lo conoceréis alguno, os pondré por aquí el enlace, y habla principalmente de que ahora, tanto Corte de las Estrellas como la Arquería, van a ser dos mazmorras que exclusivamente van a ser de contenido mítico, no se va a poder acceder a ellas en contenido normal o heroico. Mirad, aquí yo es que se me había pasado cambiar a la bestia a ferocidad, pero bueno. Me parece a mí un buen cambio, después de haber escuchado lo que comentaba y de haber pensado un poquillo en él, porque, a ver, no podemos olvidar que estamos en un juego en el que estamos con muchas otras personas. Forzar o buscar que te tengas que relacionar con otros jugadores para acceder a cierto contenido, no me parece en absoluto mala idea. De hecho, realmente con los buscadores y todo eso se está eliminando quizás un poco la necesidad de que tengas que interactuar con otros jugadores y me parece una parte bastante importante del juego. Por lo tanto, yo no estoy para nada en contra de que haya cierto contenido que tengas que tú, por así decirlo, buscarlo frente a otras situaciones. Aquí, como veis, también tengo el disparo vinculante. También lo utilizo aquí para que no se vayan los pulls de un lado a otro y tal y le sea un poquito más fácil al tanque. Por otro lado, ¿qué es lo malo? O, bueno, quizás la única duda que surge con esto, tanto la adquiría como corte de las estrellas van a tener ciertos drops y tal que quizás puedan ser necesarios para algunas profesiones y todo esto. También vas a poder acceder, si no se ligan al recoger y tal, vas a poder acceder a ellos si tienes estas profesiones a través de la casa de subastas. Quiero decir, si no quieres tú acceder a este contenido porque no te apetece formar grupos o buscar a gente que quiera formarlo, pues también tendrás que correr con las consecuencias o buscarte otra profesión. Tampoco me parece mala idea, ¿no? Y, bueno, pues nada, simplemente quería comentaros esto que he escuchado. Al final, pues como esto es la beta y tal, tampoco sabemos en qué quedará esto, si se dará marcha atrás y tal. Pero realmente me parece una cosa que no es mala. Me parece, en cierto modo, me parece bueno intentar potenciar un poco la interactuación entre los diferentes jugadores y todo este tipo de asuntos, ¿vale? Y, bueno, ya continuando con la mazmorra, no me dejo nada del otro. Ah, sí, hay otra cuestión que quería comentar. Al igual que hemos dicho que habrá determinados materiales, también, por lo visto, hay determinadas líneas de emisiones de los salones de clase. Obviamente, pues no he podido hacer al completo todas las líneas de emisiones de los salones de clase. No he tenido tiempo, en absoluto. Pero todos los salones de clase, sus líneas de emisiones son diferentes. Y, por lo visto, hay determinados salones que sí que te llevan a una de estas mazmorras. Aparte, para que puedas acceder a estas mazmorras, vas a tener que hacer la línea de emisiones de Suramar, creo que a mitad de su longitud. No vas a tener que hacer la línea de emisiones completa, sino que a mitad ya te mandan a estas dos mazmorras. Pero el no haber realizado las mazmorras no interfiere en que tú puedas continuar esta línea de emisiones. Por lo tanto, por ese lado, también bien. Y ya, sí que sí, revisando un poquito lo que tengo yo por aquí, ya sí que no me dejo nada. Bueno, continuando con esta mazmorra, aquí ya os he parado un poco el ritmo de reproducción. Y estamos aquí ya frente al segundo boss, ¿no? Tenemos aquí a estos dos NPCs que tenemos que, pues, aniquilar antes de pasar a la elegida que le hacen ahora aquí una Valkiria. Y este miniboss, en concreto, pues para un cazador es bastante fácil porque simplemente te apartas un poquito y todas esas auras como sagradas las evitas con mucha facilidad. Aparte, el bestia, ahora mismo no recuerdo ningún hechizo que tenga que ser ni canalizado ni que tenga un tiempo de casteo ni nada por el estilo. Así que, bueno, canalizado y que no te puedas mover mientras canalizas o tal, ¿vale? La tromba, si la elegís, pues sí que tiene como un canalizado pero te puede mover perfectamente. Así que, movilidad absoluta, vamos. No hay ningún tipo de problema con el bestia sin hacer cualquier actividad que te requiera movimiento. Aparte, pues bueno, aunque lo mismo por concentración o por lo que sea, no quieras estar lanzando, el matar y tal lo puedes lanzar con muchísima facilidad. Eso no te quita nada. Y bueno, pues como veis está cayendo todo bastante rápido. El tanque... No, no era el tanque, no. Era el cazador de demonios DPS. Estaba haciendo un DPS muy bueno. Hay que reconocer que estaba bastante bien de DPS. Y ahora aquí, el tanque decide primero llevarlo a este lado y después ya lo lleva al otro. Es otra opción. Normalmente yo siempre he visto hacerlo primero en el lado de la cúpula de energía de la sombra, esa, y después ya llevarlo a este otro lado. Hay que ir alternando porque yo creo que se van bufando los usos repetidos de uno de los dos NPCs. Porque si no, obviamente, lo más fácil sería llevarlo todo el rato a la cúpula que nadie chupa daño durante esas fases. Este NPC, el sagrado, pues es un poco más complicado porque tiene todas esas áreas y para un melee pues sí que supone una pérdida de DPS el tenerse que alejar y todo eso. Pero bueno, aquí estábamos bastante bien. Aparte, el sacerdote iba muy bien de esta nación. O sea que yo creo que no hubo así ningún tipo de problema grande durante la mazmorra. Así que, pues estupendamente. Y poco a poco pues sí que se va viendo que se va metiendo más gente en la beta. Sí que las colas pues hay en ocasiones que incluso solamente tengo que esperar 25 minutos o 30 minutos. Así que, pues es un avance. Está muy bien, vamos. Comparado con el mínimo de una hora que había al principio está bastante, bastante bien. Y ya este boss está a punto de caer. ya no le queda prácticamente nada. Y ya, se acabó. Pues bueno, no ha quedado tampoco mal en este boss pero yo creo que en los sucesivos el paradín yo creo que hacía bastante daño. Ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Y aquí pongo un poquito para que veáis los talentos que estoy llevando. Vale, ya después de haberlos comentado pues más o menos sabréis de qué van. Y potenciando también un poco el disparo de cobra ya que las habilidades del cazador propias que no se entienden de la bestia pues es la habilidad básica. Y aquí pues hay que estar un poco al loro porque el tanque decidió primero matar los lobos y el otro cazador demonio se fue pero directo al boss lo puleó y después lo trajo aquí y bueno pues se hizo una pelota estupenda aquí con con lobitos y todo. Ya veis además que los lobitos pues a pesar de ser pues simple bestias no les suba la vida tampoco tan rápidamente y por si fuera poco pues además coge el otro pull así que bueno pues aquí el pobre sacerdote yo creo que las debió pasar un poco mal porque en ese momento yo no me fijé en cómo iban las vidas pero lo estoy viendo hombre está manteniéndolo bastante bien el tanque aquí se está bajando se está bajando demasiado pero bueno ahí habrá hecho uno de sus milagros y el cazador de demonios de ps también ahí ha bajado peligrosamente pero bueno más o menos vamos muy buena nota al sacerdote lo estaba haciendo muy bien y bueno pues nada este boss tener cuidado porque como veis ahora te marca salta a ti y ante eso el tanque realmente no puede hacer nada simplemente es un fixe que hace y ya no tiene ya no tiene marcha atrás vale se va hacia ti te pega y después ya sí que vuelve bueno pues ya hemos matado todos los lobitos y aquí solamente nos queda Fenrir bajarle un poquito más la vida y ya estaría todo solucionado tampoco le baja tan rápidamente veis aquí el efecto que tiene el correr a las bestias está bastante chulo también te pone así como la bestia grandota y tal y ya está este boss siempre es bueno hacer el segundo porque te da esta velocidad adicional y si lo haces el primero no te la da y tardas un ratito hasta volver otra vez a la zona pues principal para continuar con la mazmorra porque ahora hay que volver vas primero una a la otra y ahora vas a la zona central y ya bueno os he cortado también un poquito los bosses o bueno los bosses los mini bosses que había al inicio de la rampa que nos lleva aquí al final al frente Odín y os pongo ya simplemente pues estos cuatro NPCs de los cuales os pongo tres que tampoco tienen mucha dificultad simplemente pues es acabar con ellos y ya está sí que salen unos como unos ancestros de los laterales que van como hacia ellos no sé exactamente cómo va yo simplemente siempre hemos pasado de ellos y no ha pasado absolutamente nada pero por lo visto ves este que se ve por aquí cerquita de mí por lo visto no hay que matarlos hay que evitar que vayan al jefe porque creo que cuando llega él se bufa pero matarlos y tal no no habría no habría que matarlos porque creo que si los matas también se bufa no sé exactamente cómo va pero un tanque hizo mucha incidencia en que no los matáramos pero que no podían llegar así que bueno pues santa palabra como decía mi abuela ahora aquí os deja la égida de agramar y normalmente el tanque es el que la debe de coger para que cuando el rey sagrado escobal haga como una especie de canalizado de que sale fuego y todo eso hace muchísimo daño podáis usar la égida y se ponga el resto de compañeros detrás de ella para protegerse del daño que se está produciendo ahora va a ser el ragnaros que es la habilidad esta y tenéis que correr todos a poneros detrás de la cúpula para que no chupéis el daño porque es muchísimo muchísimo daño otra de las cuestiones es que ahora cuando se termine de canalizar esto que como he visto lo ha utilizado el tanque escobal será el que usará también la égida la coge y la usa entonces os tenéis que mover a donde está él la soltará después y otro miembro del grupo la podrá coger y después la cogerá otra vez escobal y así pues sucesivamente se irán turnando entre el dios sagrado este o el rey sagrado escobal y un miembro del grupo que coja la égida un poco de coordinación y tampoco tiene no tiene ningún tipo de complicación ya aquí un poquito estamos casi acabando se nos murió el sacerdote no sé exactamente ahí qué pasó yo creo que se tragó por completo una de las unos de los ragnaros estos me extraña porque fue la primera vez que se lanzó fue uno de los que primero dijo de que teníamos que utilizarlo lo puso por el chat y tal porque el tanque realmente tampoco lo tenía demasiado claro ahora el paladín resucita nuestro sacerdote menos mal que tenemos una clase que tenga especialización de sanador y no tuvo que venir el chico o la chica desde el inicio de la mazmorra hasta aquí que es un es un pateo considerable y ya solamente nos quedaría Odín que Odín tampoco tiene mucha complejidad si habéis visto algún otro vídeo lo principal es que en un punto dado os atrae todos al centro de la sala y empieza a canalizar como una especie de energía sagrada sale como un área en el suelo que a pesar de parecer así sagrado y todo muy bonito hace daño así que os tenéis que salir como del círculo principal que le está casteando y después ya volver para adentro también de forma regular a lo largo del combate irán saliendo áreas en el suelo y de ahí unas espadas estilo el nuevo hechizo que tienen los paladines represión pero bueno eso se ve claramente se ve que es un área de la cual va a salir algo malo y entonces simplemente te apartas y ya está y después también hay otra fase del combate en el cual os pone una runa encima y tenéis que hacer casar esa runa con los símbolos que hay en el suelo ¿vale? eso no tiene máxima complejidad te transformas entonces en una valkyr y a partir de entonces ya puedes pues yo creo que haces como daño incremental y tal y por lo tanto pues ya empieza a bajar un poquito más rápido la vida del boss bueno aquí ya veis las runas yo buscando la mía aquí la tengo y como veis pues nada me convierto en la valkyr y ya pues a partir de aquí ya pues nada seguir con la con la lucha simplemente no tiene nada más no es un boss complicado si sabes más o menos qué significan las cosas la máxima complejidad es pues pensar en un principio que las áreas así como sagradas pueden ser buenas y simplemente pues es aprender que no enseguida te das cuenta cuando recibes el primer golpe te das cuenta de lo que tienes que evitar esta es el área zonal este y nada no tiene ningún tipo de dificultad aquí pues tu pet y todo eso puede seguir pegándole no les pasa nada a las pet y bueno pues ya acabamos la mazmorra y Odin pues reconoce que hemos pasado las pruebas y nos da aquí la recompensa como veis dentro de mis habilidades pues la de más daño ha sido el disparo de cobra la tromba y después disparos automáticos y el disparo de quimera no me separa pues las habilidades de la pet aunque a pesar de que me las incluye dentro de de mi daño yo creo que no lo está cogiendo del todo bien y bueno pues venga vamos a ver alguna mazmorra en este caso os he cogido aquí el ojo de la tempestad creo que era creo que era su nombre porque ya como sabéis que tampoco estoy yo muy puesto en esto quizás algunas cosas me bailan pero bueno es una VGE de todos vamos conocida públicamente y vamos conocida de sobra por todos vale incluso por los que no tengamos ni idea como podéis observar estoy yendo con la salva aquí en este momento pues la había activado si os fijáis pues está de vez en cuando sale y tal también aquí yo suelo ir con el matar que se resete si el objetivo tiene menos del 40% de vida por lo tanto en muchas ocasiones pues voy a poder estar lanzando matar tras matar y bueno pues es se hace bastante daño a pesar de que yo no tengo mucha idea de jugador contra jugador con el cazador la verdad me he sentido bastante poderoso por lo tanto entiendo que es bastante fácil llevarlo en jugador contra jugador también tengo que reconocer que en muchos casos había por ahí algún sanador que creo que me está ayudando bastante aquí tenemos ese sacerdote que nos andaba por ahí curando y tal pero vamos bastante bien no ningún tipo de problema es yo entiendo que bastante fácil llevar al sacerdote al sacerdote no perdón al cazador dentro de las vejez y todo eso tiene bastante a pesar de que te han quitado las trampas y todo eso pero bueno con todas las pet y demás causas un poquito de pues de desconcierto en general en el contrincante y yo creo que va bien también el disparo vinculante y todo eso pues podéis utilizarlo obviamente al eliminar habilidades pues también está un poquito podríamos decir más flojillo en tema de de daño quizás en tema de daño no vamos de control y demás pero bueno tampoco tampoco tan mal vamos por otro lado aquí como estamos en el nivel 110 ya sí que tenemos la habilidad de arma artefacto y en algún caso la utilizo tampoco es que digamos que produce un daño tan brutal se parece un poco a la habilidad del arma artefacto del del brujo demonología que hacía más daño por cada número de demonios que tenías activos en este caso manda energía eléctrica desde cada uno de tus guardianes o pez activos entonces pues básicamente lo mismo en vez de quitar la vida como hacía el consumo de Zaquiel creo que se llamaba así pues en este caso lanza pues descargas eléctricas desde cada una las pez así que más o menos la mecánica es bastante parecida y bueno aquí me podéis ver un poco bajando vida a rivales cosa que por la general casi nunca podía hacer la separación y el sprint que tienes con la separación a través del talento es súper útil y no sé muy sencillo no te puedes comer la cabeza con muchas cosas diferentes lo más complicado puede ser el disparo vinculante meter de vez en cuando los disparos de conmoción eso sí que sí que lo hago la salva si ves que hay muchos objetivos y demás si no tiene la tromba he puesto aquí la salva por poner una cosa un poco diferente también como veis aquí llevo el halcón como talento por lo tanto yo creo que en esta mazmorra realmente no lo utilicé porque realmente tampoco tampoco está tan 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 sumamente bien es un área y en el momento que la gente ya ve el área se quita de ella aunque tampoco se ve demasiado bien porque lo único que la única manifestación gráfica es como una especie de de nubosidad ¿no? que se mueve pero yo yo no la veo tampoco tan tan excesivamente buena yo todas las cosas en PvP que implique un área de la cual el objetivo se puede quitar intento evitarla por lo tanto así si veo que estoy llevando el halcón pues no estaré llevando el talento que te resetea al matar cuando el objetivo está por debajo del 40% en efecto aquí por ejemplo el mago este se ha hecho el cubito y a pesar de que lleva el cubito le sigo pegando para cuando salga que siga teniendo por aquí daño le he hecho el disparo vinculante como veis tenía menos del 40% y no se me ha estado reseteando el matar por lo tanto obviamente llevo llevo el águila esta y no llevo el matar a pesar de que también lo veis también por por las barras de acción ¿no? que la llevo el basilisco pues el basilisco de ese nivel tampoco me termina de convencer avanza súper lento muy 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 lento y no se si da pues si que hace mucho daño pero prefiero tener los matares reseteados que tener esos dos guardianes a pesar de que bueno pues con tu arma artefacto y todo eso pues pueden tener más inercia ¿no? que otra cosa aquí yo creo que me acerqué demasiado y el DK ese me empezó a coger a coger a coger y al final yo creo que me mata el DK ahora mismo no recuerdo exactamente pero creo que si al final acaba conmigo aparte de un DK sangre me eché yo aquí el aspecto de tortuga pero me había como me había retrasado me había como stuneado y tal no me dejaba moverme bien y aquí ah mira estaba el sacerdote ese que me intentó ayudar un poco hombre estoy aguantando bastante pero tampoco al final me cogía me cogía me cogía y nada bueno pues nada otra vez a la carga y era ese el DK a ver que lo veamos no ese no era el DK a ver si tengo la revancha con el DK no ahí tenemos otro cazador un cazador tauren aquí viene un cazador demonios el lazo ocular madre mía el lazo ocular ahí tenemos un brujo pero ese es nuestro ah vale ahí estaba el guerrero ese furia que ese guerrero furia yo creo que tampoco tenía mucha experiencia porque incluso yo lo maté varias veces así que siempre hay alguien que empieza de nuevo ahí teníamos un infiltrado al final ese me centré en él pero dije no vamos a ningún lado vamos aquí con el resto de compañeros que yo me quedo solo y soy muy vulnerable no tengo no tengo ni idea y al final yo creo que aquí acabamos pasando el puente y fuimos al otro lado y bueno estuvo bastante bien como veis estoy aguantando bastante una cosa llamativa y hasta ahí uno menos y vamos para adelante venga yo de otras maneras en las VGs y tal me centro mucho en matar al resto de de contrincantes pero entiendo que muchas estaréis viéndolo y el objetivo de la VG pues quizás no sea ese sino coger pues los sorbes o los banderines o lo que sea y yo sin embargo pues voy a mi bola aquí matando al resto de contrincantes pero bueno poco a poco en la medida que se coja su altura se irá mejorando en el tema ahí está otra vez el el guerrero furia este ahí el cazador tauren y al final los conocimos todos y por ahí también yo creo que había un pollo al que yo creo que fui yo al pollo ahora después no lo recuerdo exactamente ahí tenemos otro de K profano por lo que veo ahí con su gárgola lo he hecho todo me puso yo aquí el caparazón en el aspecto de la tortuga después los cazadores de demonios yo creo que tienen una cosa como que vuelan porque muchas veces los veo caer desde abajo tengo que mirar tengo que crearme otro nuevo cazador de demonios aquí en la nueva beta y probarlo veis aquí está el pollo que al final yo creo que que no él pero entre él y otro me acaban matando me acaban matando ahí echaba la luna llena eso pues es el ataque que más daño hace por ahí tiene que haber un brujo porque veo la sucubo ahí que me está persiguiendo aquí yo he hecho a correr por si acaso pero al final nada de nada ahí había echado la furia lune tenemos ahí el osito este y nada muerto y nada ya nos toca aquí la última la última carga por lo que estoy viendo un poco abajo en lo que le queda al vídeo y nada ya os dejo con lo que queda que ya queda muy poquito espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que si es así le deis a like que os suscribáis y que compartáis que me comentéis pues todo aquello que queráis a través de la sección de comentarios y le echamos un ojo y tal y hablamos un ratillo y nada que os deseo un buen día una buena tarde una buena noche y que nos vemos en el próximo vídeo vale venga hasta luego chau